La pedagogía del alma en modo virtual, mi colegio del alma Muy buenos días mis niños de grado Transición El día de hoy en nuestra tercera clase de artística modo virtual vamos a elaborar algo súper divertido pero para esto nos vamos a poner nuestro adelantar y nos vamos a ir para la cocina rapidito, rapidito De allí vamos a necesitar algunos ingredientes y algunos recipientes ¿A que no adivinan quién me acompaña el día de hoy? ¡Hola niños! ¡Qué alegría acompañarlos de nuevo! Pero aún no nos cuentas qué será lo que aprenderemos en esta clase Escuché que necesitaremos recipientes y alimentos ¿Qué podrás hacer? Bueno, te voy a explicar y dar algunas pistas Vamos a necesitar harina de trigo Café Sal Aceite Y por supuesto, agua También van a necesitar esta bolsita que les den bien Allí hay un colorante en polvo Si tienen en casa, también puede ser este que es líquido También un recipiente un poco hondo para que cuando vamos a hacer toda la mezcla no se nos vaya a derramar todos los ingredientes ¿Listo? Vamos a comenzar ¡Qué interesante niños! ¡Ah! Y también te cuento algo Vamos a elaborar un colorante pero no artificial de alimentos Va a ser natural Va a ser natural Para esto vamos a necesitar una hoja de... ¿Adivina qué es? ¿Qué podrá ser? ¡Yo, yo, yo! ¡Espinacas! ¡Espinacas! ¡Muy bien! La espinaca es muy nutritiva, Erick Y café Estos van a ser nuestros dos ingredientes para elaborar nuestro colorante natural Empecemos Vamos a necesitar y vamos a tomar en nuestras manos un recipiente del tamaño que deseen y tengan en casa Vamos a tomar la harina de trigo La pondremos en nuestro recipiente Y observen muy bien la medida que ponen Porque de esta vamos a poner dos Aquí va la primera Y... Aquí va la segunda Acuérdate que debe de ser de la misma medida Vamos a poner la harina de trigo por allí Ya tenemos la harina de trigo Vamos a ponerle una cucharadita de sal Dos cucharitas de aceite Una Dos Y... Vamos a tomar otro recipiente Le ponemos agua Una de agua O media de agua Le ponemos Y es momento de utilizar nuestras manitos Vamos a revolver todo el ingrediente Revolvemos muy bien Sentimos la textura Y miren Y miren Como nos puede ir quedando La tenemos que revolver Súper bien Vamos revolviendo la mezcla Y esta nos debe de quedar Algo... Algo durita Y en este caso yo me he pasado un poco con el agua Miren... Miren... Vamos entonces a pedir ayuda Y que nos pongan un poquito más de harina Muy bien... Y vamos a revolver Muy bien... Muy bien todo... Súper bien... Y así vamos sintiendo Como esta mezcla que teníamos Tan líquida Tan líquida Se va volviendo gruesa Revolvemos Revolvemos Muy bien... Al terminar de revolver toda la mezcla Y de amasarla Vamos a tener una textura Y una masita como estas Con la que podemos hacer figuras Y sentir su textura Vamos a saber que la masita ya está lista Cuando no sintamos ningún grumín Esta masita la voy a dividir en cuatro partes Una... Dos... Tres... Y cuatro... Ahora vamos a pasar a ponerle el color Erick Muy bien... Vamos a hacer primero los colores naturales Con la hoja de espinaca Esta hoja de espinaca la debemos poner En un platico Le ponemos un poco de agua La trituramos Y esperamos Unos cuantos minutos O... Una hora Para esperar A que suelte La clorofila Que es el color que sueltan las plantas Y en este caso La hoja de espinaca ¿Sabías Erick? Si... Yo sabía Que se llamaba clorofila Muy bien... Que listo eres Erick Vamos entonces Después de que ya la trituramos Y pasó un rato Cogeremos nuestra masita Retiramos un poco la hoja Y le vamos a pasar la masa Por el color que soltó la hoja de espinaca Miren... O sea, la clorofila Muy bien... La revolvemos Amasamos muy bien nuestra masita Hasta que tenga un color uniforme Que sea pareja toda la masa Todo el color de la masa Continuamos amasando Para que nos de un buen color Recuerden que con esto Debemos de tener mucha paciencia Porque este no es como el colorante artificial Que el color sale de una Con la hojita tenemos que ponerla Esperar a que le vaya soltando el color Y mirar si ya está preparado el color Para poderlo poner en la masa Y que nos pueda dar este colorcito Que nos quedó en esta masita Ya tenemos la primera plastilina De color verde natural Vamos a poner un artificial Vamos a tomar un poquitico de agua Lo ponemos en el recipiente Recuerden que es muy poquitico Súper poquitico Vamos a poner el color amarillo Vamos a poner el color amarillo Que es el color B Que es el colorante en polvo que les mande Lo van a poner todo Todo el colorante Para poder que salga algo fuerte Lo van a revolver con una cucharita Porque como es tan fuerte nos podemos untar las manos Muy bien Muy bien Tomamos nuestra masita La abrimos un poco Y le ponemos un poquitico Miren Y empezamos a revolverlo Vamos a quedar un poco amarillos Pero no importa Porque eso sale con el jabón y el agua Lo vamos amasando muy bien Revolviéndolo Amasando con paciencia Amasamos muchísimo, muchísimo con el colorante Debe ser muchas veces las que debemos amasar Para poder que el color se adhiera muy bien a la masa Si no es suficiente el colorante que le hemos puesto Volvemos y le ponemos otro poquitico Y seguimos amasando Hasta obtener el color que queramos En este caso yo lo voy a hacer un poquitico más fuerte Como el del gusanito Para poder Realizar figuras muy bonitas Y muy coloridas además Por acá ya tenemos Nuestra plastilina Anaranjada Y nuestra plastilina verde Muy bien Voy a hacer una rosada con colorante artificial Pero líquido Le voy a poner unas gotitas Y vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a amasar, amasar muchas veces Amasamos Y miren como va tomando color Va tomando mucho color Y miren como nos ha quedado este rosado de limbo Tenemos entonces anaranjado, verde y color rosa Nos faltaría el café Erick, pero este café no nos da un tono tan fuerte Como las otras plastilinas que ya hemos elaborado Va a oler rico Muy bien Este no nos da un color muy fuerte Pero tiene un aroma delicioso Nos da un tono como el color de tu pelaje Entonces vamos a tomar un colador Vamos a poner un poco de café Agüita Un poco de agua Tomamos la cuchara Revolvemos, 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 revolvemos Revolvemos Hasta que veamos que el agua se nos puso café Muy café, para poder que nos intono Más o menos como el de Erick Ponemos un recipiente en la parte de abajo El colador Y pasamos El lavita con el colador Y ya tenemos nuestro colorante natural Vamos a poner esto por acá a un lado Esto también lo vamos a poner del lado Y... Ponemos nuestra plastilina Y hacemos lo mismo Esta nos va a quedar con puntitos, Erick Va a quedar súper chévere y con una textura deliciosa Volvemos y lo ponemos Otra vez amasamos Hacemos el mismo procedimiento que con las plastilinas Y con todas las plastilinas de los colores que ustedes quieran Y si tienen una idea diferente para ponerle color a esta masa y que se nos convierta en una plastilina de un color precioso Me lo comentan Por ahora esperemos a que tome un poquito de color esta plastilina Y nos quedaría algo similar a esta masita que tenemos acá Muy bien, ahora entonces tenemos cuatro tonos de plastilina Ponemos esto de lado Y ya podemos empezar a hacer figuras Como unas bolitas Yo por acá tengo unos moldes Vamos a ver que tal me sale esta estrellita Miren chicos, que chévere ¿Ves, Erick? ¿Te gusta lo que ves? Sí, muy bonito Por acá tenemos una estrellita Vamos a hacer un pulpo ¡Mira el pulpo! ¡Qué lindo! ¡Uy! Estas y muchas figuras más pueden elaborar con estas plastilinas Ustedes son muy buenos artistas Entonces, miren a ver cómo elaboran entonces la plastilina y hacen unos espectaculares animales o figuras Las que deseen, por ejemplo por acá con la plastilina verde y la anaranjada pude hacer este hermoso caracol Por acá un pez amarillo que hice, primero el colorante artificial, después amasé, amasé y amasé como ya les mostré y miren lo que obtuve, un lindo pez Y por último, con diferentes colores, elabore un gusaní Bueno mis amores, esto es todo y espero muy ansiosa ver todas las que vayan a elaborar ¡Muchos besitos! ¡Despídete, Erick! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! ¡Adiós! La Pedagogía del Alma en modo virtual y Colegio del Alma